¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estamos? ¡Bien! Continuamos con nuestro Aliens vs Predator. En el anterior vídeo nos pimplamos la campaña del marine, así que ahora vamos a hacer lo propio con la del depredador. Bueno, estos vídeos renderizados son hijos de su tiempo. Ahora, ojo de las cinemáticas, por ejemplo, ahora evidentemente ya son como putas películas prácticamente. Y bueno, hemos cogido también el nivel de dificultad más alto, la versión del director. Y bueno, si con el marine lo que teníamos que hacer era sobrevivir mientras intentábamos escapar y llegar a nuestra base madre, aquí con el depredador lo que tenemos que hacer es seguir la pista de un compañero caído, capturado, vamos. Como buen depredador, pues evidentemente tenemos campo de camuflaje, distintas visiones, cada una para una especie distinta, y bueno, pues un montón de armas que, bueno, no están hechas para la guerra, pero están hechas para cazar. Que sería de un depredador si no pudiéramos sacar los cráneos de nuestras presas. Que no tiene tampoco ninguna... no tiene ningún beneficio más allá de luego un marcador de trofeos y se acabó, no conseguimos nada. Pero bueno, la satisfacción es plena. Es una pena y me parece un fallo tremebundo que yo todavía no entiendo cómo ha podido ocurrir el sonido del disparo del cañón del hombro. Claro, lo comentamos en algún vídeo del marine cuando nos enfrentábamos a algún depredador, pero hostia, es que ese sonido tan clásico y tan característico, tan jodes que era la hostia. Así como por ejemplo los sonidos de las visiones y del zoom, los propios ruidos del depredador están muy bien hechos y son sacados de las pelis, pero bueno, por lo que sea, pues el sonido del cañón de hombro no vaya usted a saber por qué. ¡Suscríbete! 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 Hay que estar más atento, chaval. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Tema de los sonidos, por ejemplo Sí que hay bastantes mobs que salieron Hace ya antaño, Mary Castaño Cambian los sonidos Y luego Había varios programas Para poder hacerte tu juego Definitivo, si tú querías Con tus sonidos y con tus skins Y un montón de texturas Un montón de cosas para el juego Pero bueno, esta es la versión Clásica, la original Tenemos No me acuerdo Cómo se llama el mod Redax puede ser O algo así Y ese sí que te cambia absolutamente Todas las... Todos los modelos de los personajes Todas las texturas Todos los mapas Todos los sonidos Cambia absolutamente todo Y bueno, algunos están muy bien Muy chulos Pero luego hay otros que no me hacen Mucha gracia Los aliens, por ejemplo Son como más gordos Le han metido como unas... Otra articulación más En las piernas Así que eran muy raros Pues... No sé Imitan un poco el alien De... De alien resurrección Así con la rodilla invertida Y tal Y bueno, eso Demasiado... El problema que le veo a los aliens Que son demasiado gordos Luego, por ejemplo Este sí que tiene El disparo del cañón del hombro Es el de la película Y bueno, pues... Por ejemplo Luego el disparo De las armas de los marines Lo han empeorado Como estaba en esta versión En la original Está perfecto Y por eso, pues... Para mi gusto Tiene más defectos Que virtudes Ese mod Y lo peor de todo Para mí es Que está sobrecargado Las... Todas las paredes El suelo El techo Las puertas Todas las texturas Sobrecargadas Un montón Un montón de... De detalles Excesivas cosas No... No sé Amigatigüe 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 Bueno, es primer nivel cepillado Vamos a por el segundo, área 52 ¡Gracias por ver! ¡Es up to us! ¡Keep it cool! ¡And watch each other fast! Procurity breached. 4 units of Earth State Balfour. 5 units of Earth State Balfour. Esa arma nos podía haber hecho trizas con una ráfaga. Por todos es conocida, por todos los seguidores de la película de Predador. Nuestra amiga la impaciente. Es hora de sacar al impaciente del saco. ¡Ahí vamos cabrones! ¡Ah! 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 Algunos marines, pues en lugar de atacarnos entran en pánico. Y se ponen a correr como pollos sin cabeza. Eso está bien. Tiene comportamientos laía así chulos. Algunos nos atacan directamente con toda su mala hostia. Otros dudan, otros echan a correr y otros empiezan a disparar así a voleo a ver si nos dan. Eso por supuesto está bien. Aquí abajo está nuestra nave esperando que vayamos a por ella. ¡Ah! ¡Qué a gusto me he quedado, chavales! ¡Madre mía! Esta tensión no es buena para mi vejiga, está claro. Ay, nos falta aquí un pase para pasar por aquí. Tengo un amigo, ahora que he escuchado el ruido así claramente, tengo un amigo de la universidad que hace el mismo ruido exactamente, pero lo hace más con la garganta, así con... Lo hace como con la nuez. ¡Qué hijoputa! Un saludo, Gustavo, si estás viendo esta mierda, tío. Además fue... Él se sentaba como... Dos filas más adelante que yo, y... En un momento de estos de silencio de la clase, no sé por qué le dio por hacer el ruido así. ¡Hostia, me giré! Amigos, pa' toda la vida ya. Además, si te lo cuenta él te escojonas. Porque dice... Estaba yo tan tranquilo ahí con mis mierdas de apuntes de... Era en biología además, ¿de acuerdo? De repente hice el ruido y veo a este su normal delante de mí. Que se gira... Así. Dice ya, supe yo que era un puto friki. Exactamente, estaba lo cierto. Un hombre sabio, un hombre sabio, Gustavo. Un hombre sabio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando eres un depredador o un alien Un granadazo En el nivel de dificultad Grande te mata Y una ráfaga También de la minigun Bueno Depende de donde te pille y como Pero son dos armas jodidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué gritos pega, chaval! ¡Pobrecillo! ¡Sí, pzin, chaval! ¡¡¡Aaaah!!! ¡Muchas peurias esternas! Todos los niveles los estamos jugando sin la música que tiene de fondo el juego Yo en el juego original, el primero que salió en el 99 No recuerdo que tuviera ninguna de las partidas, que no fueron pocas precisamente No recuerdo que tuviera música de fondo en los niveles Sí que me acuerdo que venía un CD para la instalación del juego Y otro CD que era la banda sonora con la música para escucharlo tú en tu casa Para los que seáis más jóvenes, chavales, un CD es una cosa así redondita y plana Que antaño Maricastaño se utilizaba para meter los videojuegos Y tú te comprabas el videojuego en físico en una cajita de cartón grandota Dentro de esa caja de cartón grandota tenías una caja de plástico Y dentro de esa caja de plástico tenías un CD El CD lo metías en el ordenador y simplemente con ese CD tú ya podías jugar al juego Al juego completo, nada más No te hacía falta, nada más Eran otros tiempos Tiempos sencillos Eran tiempos mejores Y bueno, que total que no tenía música Las partidas Las partidas, sin embargo con la versión Golf Que es esta, con la Golf Edition Sí que... Sí que tiene Esta nave Yo no es por nada, pero esta nave ¿A qué se os... ¿A qué cosa... Anatómica... Del macho humano os ha recordado? Luego decimos que tenemos mirada sucia Pero es que se parece a una polla La nave está por dentro muy chula Así pues las texturas sacadas de Depredador 2 Muy chula la nave Muy bien chavales Pues otro capitulito Que nos pimplamos Vamos a hacer como con el Marine Dos niveles por capítulo Así que este tercero ya lo dejamos para el siguiente Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!